El festejo se llevó a cabo en el Club Regatas Corrientes, doble campeonato para Zapucay y también 40 años de festejo de la comparsa del Gallo. Bueno, qué linda noche para festejar hoy. Realmente una hermosa noche, estamos muy entusiasmados y muy contentos de esta fiesta que vamos a tener hoy. Bueno, ¿qué triunfo el de Zapucay en este 2019? 2019 y 2018. Venimos de dos triunfos consecutivos que nos llenan de compromiso más que de alegría, porque nos vemos comprometidos para superar lo que hicimos en estos dos últimos años. ¿Cuándo se presenta el tema del año 2020? Bueno, no terminamos todavía el Carnaval 2019 porque terminados los puertos y el escrutinio, ese fin de semana estuvimos en Asunción, en Asunción, perdón, en Empedrado. Después tuvimos otras presentaciones, ahora vamos a participar de los festejos del mes de Corrientes. Vamos a... tenemos que ir a posadas el día 5 y 6 de abril. Así que, bueno, tenemos esos compromisos y después de eso, sentarnos, obviamente estaba pendiente de esta fiesta, y bueno, ahí sentarnos a ver los temas y barajar las posibilidades y las alternativas. ¿Qué significan 40 años de la comparsa Zapocay? Y 40 años para los que tuvimos desde aquel primer año, un montón de cosas. Realmente, alegrías, algunas decepciones, algunas tristezas también, pero en definitiva todos cierran en Carnaval con una gran alegría. Levantemos las copas y brindemos con ustedes. Felicidades. Gracias a ustedes por siempre apoyarnos y por estar siempre con nosotros. Una maravilla de historias que brillan en mi carnaval. Zapocay, peligro de emociones, legendas, pasiones que me hacen bailar. Zapocay, regresa a correr. ¿Qué significan estos 40 años de Zapocay, Cacho Gómez Sierra? Muchísimo. Porque nosotros estuvimos desde la creación de Zapocay. Sobre todo un homenaje a mi madre, que fue una de las que hizo la movida ya en el 79. Y bueno, 40 años no es poca cosa. Con hijas, con parceras además. Con hijas, posiblemente nietas, pronto. Y muy felices, la verdad que una noche de fiesta para Zapocay. Y para el Carnaval de Corrientes. Porque Zapocay es uno de los platos fuertes del Carnaval de Corrientes. La familia Colinet también forma parte de esta historia de Zapocay. Y culpa de todos ellos, yo aprendí que en las casas llegaba una época del año en que lo único que se respiraba era lentejuela, había que pegar cosas todo el tiempo. Eran otras épocas, pero la verdad que era hermoso. Era hermoso lo que fue hermoso lo que se vivió. Me parece que lo que al día de hoy se está tratando de recuperar es verdaderamente muy interesante, muy bueno. ¿Qué significan estos 40 años? Mirá, yo te vuelvo a decir, de muy chico veía como en mi casa venía toda esta gente rara. O me mandaban a la casa de alguien y no sabía que ustedes se sientan ahí, todos los chicos nos hagan lío y mientras tanto terminamos. Bueno, una linda locura que ha tenido toda la gente que ha hecho y hace el Carnaval. Porque esto es imposible de concebir desde la lógica. Y un año te mandaron al gallinero. Y un año me mandaron al gallinero. Un año fue ya de locura absoluta. Es como le dije el otro día a unos amigos, me dijeron, y si subía, no, el problema es que ya tengo vértigo a esta altura. Un año fue ya de locura absoluta. Un año fue ya de locura absoluta.